Bendigo el ser divino que habita en ti Bendigo este momento, este lugar sagrado Bendigo el bien que trae consigo esta situación en mi vida Este debería ser la única reacción ante las adversidades Ante cada situación desagradable, incómoda, difícil Ante cada persona y cada acción Incluso ante cada éxito Porque todo contiene el poder de ser una bendición en tu vida A menudo pasamos por alto este poder Y nos dejamos llevar por la corriente de los acontecimientos Sin detenernos a apreciar el bien que cada experiencia puede traer consigo La bendición tiene el poder de convertir todas las discordancias y dificultades en éxitos y victorias No tendrás que ir a buscarlas Y mucho menos fuera de ti Deja que afloren desde dentro de tu ser más perfecto Bendícelo todo Y así te convertirás en un imán que irradia energía magnética Atrayendo bendiciones hermosas a tu vida Este imán que reside en tu interior Está conectado a una fuente infinita de bendiciones Y hermosas oportunidades Y la clave para activar tu imán interno Es cultivar una mentalidad de gratitud Y aprecio por todo lo que ya tienes en tu vida Agradecer Es reconocer Apreciar Bendecir Es invocar Es invocar La presencia divina Transmitir Enviar energía positiva Al bendecir Reconocemos la divinidad Que habita en cada ser humano En cada ser vivo En cada situación Es un acto de gratitud Y aprecio Por el regalo de la vida Por todo lo que nos rodea Agradece Y bendice Por las personas que te rodean Por su amor Apoyo Y enseñanzas Agradece Agradece Y bendice Por las oportunidades presentes y futuras Que están esperando ser descubiertas Agradece Y bendice Por las experiencias pasadas Las bendiciones No se limitan A las interacciones humanas Sino que se extienden A todas las situaciones Que experimentamos Incluso en los momentos De dificultad Hay una bendición oculta Esperando ser descubierta Cada desafío Nos brinda La oportunidad De crecer De aprender Y fortalecernos Cada obstáculo Nos impulsa A superar Nuestras limitaciones Y descubrir Nuestro verdadero potencial Al bendecir Cada situación Abrimos nuestras mentes Y corazones A las lecciones Que nos ofrece Y nos damos cuenta De que cada paso En nuestro camino Está lleno de propósito Y significado Así Es como te conviertes En un imán Que trae bendiciones A su vida Y en la vida De todo Y de todo aquel A su alrededor Te vuelves consciente De la buena abundancia Que te rodea En todo momento Te das cuenta Que la divinidad Está constantemente Guiándote Brindándote Las herramientas Y los recursos Necesarios Para alcanzar Tu propósito Mantén una actitud Positiva Y optimista Ante la vida Aunque puedan surgir Desafíos Y obstáculos En tu camino Recuerda Que tienes el poder De elegir Cómo responder A ellos Ya sabes cómo Bendice el bien De esa situación Enfócate En las soluciones En lugar de los problemas Y confía En que siempre Encontrarás Una manera De superar Cualquier dificultad Que se te presente Reconoce la divinidad Que habita En cada persona Que encuentres En el camino En cada situación Que enfrentes Y en cada acción Que realices Bendice con gratitud Y aprecio Y verás Cómo las bendiciones Se multiplican En tu vida Eres un imán Poderoso Lleno de luz Y de amor Capaz De atraer El bien Que cada situación Trae consigo Abraza Esta verdad Cierra tus ojos Cierra tus ojos Y respira Profundamente Deja que cada inhalación Traiga serenidad Y cada exhalación Y cada exhalación Libere cualquier tensión En este momento De calma Conecta Con la divinidad Que vive en ti Déjate fluir Con la esencia sagrada De tu ser Y recibe bendiciones Y luz divina En este espacio De conexión Y paz interior Permitamos Que las bendiciones Más hermosas Del padre La gratitud El amor La buena salud La buena abundancia La prosperidad Fluyan en ti Dirige tu atención Hacia tu corazón Siente como late Suavemente En tu pecho Este es el centro De tu ser El lugar Donde reside tu amor Y tu gratitud Imagina que de tu corazón Se expande Una luz hermosa Con cada latido Esa luz Del color Que te guste más Esa luz Con ese color hermoso Irradia amor Gratitud En todas las direcciones Relaja el cuerpo Respira profundamente Y permite que mi voz Sea tu guía En este viaje interior De paz Y conexión Con la divinidad Declara que Eres un imán Para las bendiciones Atrayendo hacia ti Todo lo bueno Que el universo Tiene para ofrecerte Amado ser divino Que habita en mi A partir de este momento Declaro Que me convierto En un imán poderoso Que atrae Las bendiciones Más hermosas A mi vida Siento en lo más profundo De mi ser La conexión Con la abundancia Y el amor divino Mi corazón Se llena de gratitud Y mi mente Se abre A las infinitas Posibilidades Que el universo Tiene reservadas Para mi Gracias divinidad Gracias Fuente perfecta Te amo Y te bendigo Cada día Mi vida Se llena de bendiciones Hermosas Y maravillosas Soy un imán Para las bendiciones Divinas Que fluyen Hacia mi En abundancia Bendigo Cada situación Incluso Las aparentemente Desafiantes Sabiendo Que hay un regalo Oculto En cada una De ellas Reconozco Y honro Al ser divino Que reside En cada persona Que encuentro En mi camino Mi gratitud Sincera Abre las puertas Para recibir Aún más bendiciones En mi vida Gracias divinidad Gracias Fuente perfecta Te amo Y te bendigo Con cada pensamiento Palabra Y acción Emano Una energía Positiva Y magnética Que atrae Las bendiciones En cada paso Que doy Me abro Plenamente A recibir Y aceptar Todas las bendiciones Que están destinadas Para mi Sabiendo que Merezco una vida Llena de alegría Prosperidad Y amor Soy un imán Para las bendiciones Más hermosas Y estoy lista Estoy listo Para recibir Y celebrar Todas las maravillas Que la vida Tiene preparadas Para mi Gracias divinidad Te amo Padre Te pido perdón Por cualquier pensamiento Limitante O negativo Que haya bloqueado Mi conexión Con las bendiciones Te agradezco Por tu amor Incondicional Y te pido Que limpies Mi mente Y mi corazón De toda negatividad Te amo Y te bendigo Por cada experiencia Que me has brindado Y por las bendiciones Que se dirigen Que se dirigen A mi encuentro Confío plenamente En tu guía Y sé que siempre Me llevas Hacia el bien Más elevado Gracias fuente perfecta Gracias fuente perfecta Lo siento Lo siento Perdón Bendigo Cada acción Que tomo Sabiendo que está Alineado Con mi mayor bien Y el de los demás Agradezco profundamente Por las bendiciones pasadas Por las presentes Y por las futuras Que enriquecen Mi existencia Cada experiencia En mi vida Es una oportunidad Para aprender Para crecer Y recibir Bendiciones abundantes Mi corazón Se llena de gratitud Por las personas Que me rodean Y el amor Que comparten Conmigo Bendigo Cada situación En mi vida Confiando En que Incluso En los desafíos Traen consigo Bendiciones Y lecciones Valiosas Gracias Divinidad Gracias Fuente perfecta Te amo Y te bendigo Que mi vida Sea un reflejo De tu amor Y de tu gratitud Que cada acción Que emprendo Sea bendecida Con amor Y propósito Agradezco Por las personas Que me rodean Por su apoyo Y amor Incondicional Bendigo Cada encuentro Sabiendo Que en cada Conexión Hay una lección Valiosa Y una oportunidad Para encontrar El camino Hacia mi propósito Bendigo Bendigo El ser divino Que habita En cada ser En cada Partícula De este Hermoso Universo Gracias Padre Te amo Divinidad Suelto Suelto la resistencia El miedo O la duda Que haya creado barreras En mi capacidad De atraer Y recibir Bendiciones En mi vida Suelto Confío Confío Entrego En tus manos Todo lo que me aleja Y me impide ser Un imán Para las bendiciones Libero Todas las cargas Emocionales Y todas las creencias Limitantes Lo siento Perdón Gracias Te amo Yo soy Un imán Poderoso Que atrae Bendiciones En cada Aspecto De mi vida Bendigo Y agradezco El bien Que cada Situción Trae Consigo Sabiendo Que todo Contribuye A mi Crecimiento Y a mi Evolución Reconozco Y honro Al ser Divino Que habita En cada Persona Que encuentro Enviándoles Amor Y gratitud Bendigo Cada Acción Que tomo Sabiendo Que cada Una Tiene El potencial De crear Un impacto Positivo En el mundo Mi gratitud Sincera Y profunda Abre las Puertas Para recibir Aún más Bendiciones En mi Vida Gracias Divinidad Gracias Fuente Perfecta Te amo Y te Bendigo Padre Limpia Transmuta Toda Energía Negativa En amor Puro Y luz Divina Ayúdame Sanar Cualquier Herida Emocional O Bloqueo Energético Que me Impida Experimentar La Plenitud De Tus Bendiciones Agradezco Y Bendigo Estoy Consciente De Que Cada Experiencia Persona Y Situación Tiene El Potencial De Ser Una Bendición Y Me Comprometo A ver Bien En Todo Gracias Divinidad Gracias Fuente Perfecta Te Amo Y Te Bendigo Tengo Tengo El Poder De Limpiar Sanar Y Transmutar Cualquier Energía Negativa En Amor Y Luz Divina Agradezco Por Las Bendiciones Presentes Por Las Futuras Que Fluyen Abundantemente Hacia Mi Bendigo Y Libero Cualquier Carga Emocional O Creencia Limitante Que Pueda Obstaculizar El Flujo De Bendiciones En Mi Vida Bendigo Cada Persona En Mi Vida Reconociendo Su Divinidad Y Enviándoles Amor Gratitud Estoy Agradecida Agradecido Por Cada Situación En Mi Vida Y Aquí Todas Ellas Tienen Un Propósito Y Una Bendición Oculta Gracias Divinidad Gracias Fuente Perfecta Te Amo Y Te Bendigo Divinidad Lo Siento Y Te Pido Perdón Por Cualquier Momento En El Que No Haya Reconocido Mi Propia Divinidad Y El Poder Que Tengo Para Atraer Bendiciones Me Perdono A Mí Misma A Mí Mismo Y A Otros Por Cualquier Conflicto Elijo Liberar Toda Carga Emocional Relacionada Con Eso Me Abro A Recibir Tus Bendiciones En Cada Área De Mi Vida En Mis Relaciones En Mi Salud En Mis Finanzas En Mi Crecimiento Espiritual Y Como Ser Humano Agradezco Por Las Bendiciones Que Están Llegando Ahora Mismo Y Por Las Que Ya Están Aquí Aunque A Veces No Las Reconozca Gracias Divinidad Te Amo Soy Un Imán Que Atrae El Amor Ilimitado Y Bendiciones Divinas Merezco Y Espero Lo Mejor Este Y Todos Los Días De Mi Vida Mi Cuerpo Mi Mente Mi Alma Están En Total Armonía Con El Universo Soy Un Imán Para Las Bendiciones Divinas Y Atraigo El Amor Real La Buena Salud La Buena Abundancia La Prosperidad En Todo Todo En Mi Vida Sucede Por Por El Bien Superior Gracias Fuente Perfecta Lo Siento Perdón Tengo Tengo Una Fe Inquebrantable En La Divinidad Que Habita En Mi Interior Yo Soy Un Imán Que Atrae Bendiciones En Cada Aspecto De Mi Vida Soy Un Imán Para Las Bendiciones Que Fluyen Abundantemente Hacia Mi Bendigo El Bien Que Trae Consigo Cada Situación En Mi Vida Reconozco Hoy Bendigo Al Ser Divino Que Habita En Cada Persona Que Encuentro Lo Siento Perdón Gracias Te Amo Bendigo Cada Acción Que Realizo Sabiendo Que Está Llena De Amor Y Propósito Mi Vida Está Llena De Bendiciones Y Estoy Agradecida Agradecido Por Cada Una De Ellas Agradezco Por Las Bendiciones Que Llegan En El Lugar Correcto En El Tiempo Perfecto A Medida Que Cultivo La Gratitud Atraigo Aún Más Bendiciones En Mi Camino Bendigo Bendigo Cada Persona Que Forma Parte De Mi Vida Estoy Receptiva Receptivo A Recibir Y Aceptar Las Bendiciones Que El Universo Tiene Reservadas Para Mí Así Está Hecho Gracias Fuente Perfecta Porque Hecho Está Gracias Padre Que Todo Fluya En Armonía Con El Universo De Acuerdo A Tu Voluntad Bajo La Gracia Y De Manera Perfecta Gracias Padre Que Ya Me Oíste Gracias Amada Divinidad Te Amo Declaro Que Me Convierto En Un Imán Poderoso Que Atrae Las Bendiciones Más Hermosas A Mi Vida Siento En Lo Más Profundo De Mi Ser La Conexión Con La Abundancia Y El Amor Divino Mi Corazón Se Llena De Gratitud Y Mi Mente Se Abre A Las Infinitas Posibilidades Que El Universo Tiene Reservadas Para Mí Gracias Divinidad Gracias Fuente Perfecta Te Amo Y Te Bendigo Cada Día Mi Vida Se Llena De Bendiciones Hermosas Y Maravillosas Soy Un Imán Para Las Bendiciones Divinas Que Fluyen Hacia Mí En Abundancia Bendigo Cada Situación Incluso Las Aparentemente Desafiantes Sabiendo Que Hay Un Regalo Oculto En Cada Una De Ellos Reconozco Y Honro Al Ser Divino Que Reside En Cada Persona Que En En Mi Camino Mi Gratitud Sincera Abro Las Puertas Para Recibir Aún Más Bendiciones En Mi Vida Gracias Divinidad Gracias Fuente Perfecta Te Amo Y Te Bendigo Con Con Cada Pensamiento Palabra Y Acción Emano Una Energía Positiva Y Magnética Que Atrae Las Bendiciones En Cada Paso Que Doy Me Abro Plenamente A Recibir Y Aceptar Todas Las Bendiciones Que Están Destinadas Para Mi Sabiendo Que Merezco Una Vida Llena De Alegría Prosperidad Y Amor Soy Un Imán Para Las Bendiciones Más Hermosas Y Estoy Lista Estoy Listo Para Recibir Y Celebrar Todas Las Maravillas Que La Vida Tiene Preparadas Para Mí Gracias Divinidad Te Amo Padre Te Pido Perdón Por Cualquier Pensamiento Limitante O Negativo Que Haya Bloqueado Mi Conexión Con Las Bendiciones Te Agradezco Por Por Tu Amor Incondicional Y Te Pido Que Limpies Mi Mente Y Mi Corazón De Toda Negatividad Te Amo Y Te Bendigo Por Cada Experiencia Que Me Has Brindado Y Por Las Bendiciones Que Se Dirigen A Mi Encuentro Confío Plenamente En Tu Guía Y Sé Que Siempre Me Llevas Hacia El Bien Más Elevado Gracias Fuente Perfecta Lo Siento Perdón Bendigo Cada Acción Que Tomo Sabiendo Que Está Alineado Con Mi Mayor Bien Y El De Los Demás Agradezco Profundamente Por Las Bendiciones Pasadas Por Las Presentes Y Por Las Futuras Que Enriquecen Mi Existencia Cada Experiencia En Mi Vida Es Una Oportunidad Para Aprender Para Crecer Y Recibir Bendiciones Abundantes Mi Corazón Se Llena De Gratitud Por Las Personas Que Me Rodean Y El Amor Que Comparten Conmigo Bendigo Cada Situación En Mi Vida Confiando En Que Incluso En Los Desafíos Traen Consigo Bendiciones Y Lecciones Valiosas Gracias Divinidad Gracias Fuente Perfecta Te Amo Y Te Bendigo Que Que Vida Sea Un Reflejo De Tu Amor Y De Tu Gratitud Que Cada Acción Que Emprendo Sea Bendecida Con Amor Y Propósito Agradezco Por Las Personas Que Me Rodean Por Su Apoyo Y Amor Incondicional Bendigo Cada Encuentro Sabiendo Que En Cada Conexión Hay Una Lección Valiosa Y Una Oportunidad Para Encontrar El Camino Hacia Mi Propósito Bendigo El Ser Divino Que Habita En Cada Ser En Cada Partícula De Este Hermoso Universo Gracias Padre Te Divinidad Suelto Suelto Resistencia El Miedo O La Duda Que Haya Creado Barreras En Mi Capacidad De Atraer Y Recibir Bendiciones En Mi Vida Suelto Confío Entrego En Tus Manos Todo Lo Que Me Aleja Y Me Impide Ser Un Imán Para Las Bendiciones Libero Todas Las Cargas Emocionales Y Todas Las Creencias Limitantes Lo Siento Perdón Gracias Te Amo Yo Soy Un Imán Poderoso Que Atrae Bendiciones En Cada Aspecto De Mi Vida Bendigo Y Agradezco El Bien Que Cada Situción Trae Consigo Sabiendo Que Todo Contribuye A Mi Crecimiento Y A Mi Evolución Reconozco Y Honro Al Ser Divino Que Habita En Cada Persona Que Encuentro Enviándoles Amor Y Gratitud Bendigo Cada Acción Que Tomo Sabiendo Que Cada Una Tiene El Potencial De Crear Un Impacto Positivo En El Mundo Mi Gratitud Sincera Y Profunda Abre Las Puertas Para Recibir Aún Más Bendiciones En Mi Vida Gracias Divinidad Gracias Fuente Perfecta Te Amo Y Te Bendigo Padre Limpia Transmuta Toda Energía Negativa En Amor Puro Y Luz Divina Ayúdame A sanar Cualquier Herida Emocional O Bloqueo Energético Que Me Impida Experimentar La Plenitud De Tus Bendiciones Agradezco Y Bendigo Estoy Consciente De Que Cada Experiencia Persona Y Situación Tiene El Potencial De Ser Una Bendición Y Me Comprometo A Ver El Bien En Todo Gracias Divinidad Gracias Fuente Perfecta Te Amo Y Te Bendigo Tengo Tengo El Poder De Limpiar Sanar Y Transmutar Cualquier Energía Negativa En Amor Y Luz Divina Agradezco Agradezco Por las Bendiciones Presentes Por las Futuras Que Fluyen Abundantemente Hacia Mí Bendigo Bendigo Libero Cualquier Carga Emocional O Creencia Limitante Que Pueda Obstaculizar El Flujo De Bendiciones En Mi Vida Bendigo Cada Persona En Mi Vida Reconociendo Su Divinidad Y Enviándoles Amor Gratitud Estoy Agradecida Agradecido Por Cada Situación En Mi Vida Ya Que Todas Ellas Tienen Un Propósito Y Una Bendición Oculta Gracias Divinidad Gracias Fuente Perfecta Te Amo Y Te Bendigo Divinidad Lo Siento Y Te Pido Perdón Por Cualquier Momento En El Que No Haya Reconocido Mi Propia Divinidad Y El Poder Que Tengo Para Atraer Bendiciones Me Perdono A Mí Misma A Mí Mismo Y A Otros Por Cualquier Conflicto Elijo Liberar Toda Carga Emocional Relacionada Con Eso Me Abro A Recibir Tus Bendiciones En Cada Área De Mi Vida En Mis Relaciones En Mi Salud En Mis Finanzas En Mi Crecimiento Espiritual Y Como Ser Humano Agradezco Por Las Bendiciones Que Están Llegando Ahora Mismo Y Por Las Que Ya Están Aquí Aunque A Veces No Las Reconozca Gracias Divinidad Te Amo Soy Un Imán Que Atrae El Amor Ilimitado Y Bendiciones Divinas Merezco Y Espero Lo Mejor Este Y Todos Los Días De Mi Vida Mi Cuerpo Mi Mente Mi Alma Están En Total Armonía Con El Universo Soy Un Imán Para Las Bendiciones Divinas Y Atraigo El Amor Real La Buena Salud La Buena Abundancia La Prosperidad En Todo Todo En Mi Vida Sucede Por Por El Bien Superior Gracias Fuente Perfecta Lo Siento Perdón Tengo Tengo Una Fe Inquebrantable En La Divinidad Que Habita En Mi Interior Yo Soy Un Imán Que Atrae Bendiciones En Cada Aspecto De Mi Vida Soy Un Imán Para Las Bendiciones Que Fluyen Abundantemente Hacia Mi Bendigo El Bien Que Trae Consigo Cada Situación En Mi Vida Reconozco Hoy Bendigo Al Ser Divino Que Habita En Cada Persona Que Encuentro Lo Siento Perdón Gracias Te Amo Bendigo Cada Acción Que Realizo Sabiendo Que Está Llena De Amor Y Propósito Mi Vida Está Llena De Bendiciones Bendiciones Y Estoy Agradecida Agradecido Por Cada Una De Ellas Agradezco Por Las Bendiciones Que Llegan En El Lugar Correcto En El Tiempo Perfecto A Medida Que Cultivo La Gratitud Atraigo Aún Más Bendiciones En Mi Camino Bendigo Cada Persona Que Forma Parte De Mi Vida Estoy Receptiva Receptivo A Recibir Y Aceptar Las Bendiciones Que El Universo Tiene Reservadas Para Mi Así Está Hecho Gracias Fuente Perfecta Porque Hecho Está Gracias Padre Que Todo Fluya En Armonía Con El Universo De Acuerdo A Tu Voluntad Bajo La Gracia Y De Manera Perfecta Gracias Padre Que Ya Me Oíste Gracias Amada Divinidad Te Amo Lo siento Lo siento Perdón Perdón Te amo Gracias Divinidad Gracias Fuente Perfecta Te Amo Y Te Bendigo ¡Gracias! Amén. 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 Amén.